Samsung ha dejado a los entusiastas de la tecnología con una gran expectativa al anunciar que la serie Galaxy Tab S10 podría cambiar los procesadores Snapdragon por un chipset Mediatek. Este movimiento sorprendente podría alterar el rendimiento y la eficiencia que ya conocemos de los dispositivos de alta gama de Samsung. Mantente hasta el final porque vamos a profundizar este anuncio para descubrir un detalle crucial que podría influir en tu percepción de este próximo dispositivo de Samsung. Después de que los rumores sugirieran la aparición de la serie Galaxy Tab S10 en el evento Galaxy 1 Packet del 10 de julio, muchos se decepcionaron ya que finalmente llegó el evento mencionado y no fueron presentadas esta nueva serie de tablets. Sin embargo, las últimas filtraciones indican que Samsung lanzará la serie Galaxy Tab S10 este año, aunque sería en alguna fecha del mes de octubre. La información revelada por el conocido filtrador Ice Universe con su filtración que sorprendió a muchos al indicar que estas nuevas tablets estarán equipadas con un procesador Mediatek Dimensity 9300+. Esto va totalmente en contra de rumores anteriores sobre la inclusión de chipset Snapdragon. El Mediatek Dimensity 9300 Plus es un procesador octa-core de alto rendimiento de los más actualizados que tiene Mediatek, el cual fue lanzado hace tan solo un par de meses, más precisamente el 7 de mayo de este 2024, y fue presentado en smartphones de alta gama como el Vivo X100S y el Redmi K70 Ultra. Este chip cuenta con 4 núcleos con una velocidad de reloj de 2.0 GHz, 3 núcleos a 2.85 GHz y un núcleo principal a 3.4 GHz. Este chipset es compatible con RAM LPDDR5T 9600, memoria con capacidades de procesar informaciones de hasta 77 GB por segundo, y también este chipset es compatible con almacenamiento UFS 4.0, lo cual es de lo más avanzado que existe hoy en día en el mercado de chipset para dispositivos móviles, por lo que promete una experiencia totalmente fluida y súper rápida. Este sería un cambio notable para Samsung, que ha estado utilizando chipset Snapdragon en sus tablets de alta gama durante los últimos años. Por ejemplo, si nos vamos a las últimas versiones que lanzó esta marca, la serie Galaxy Tab S9, funcionan con el Snapdragon 8 Generación 2 para Galaxy, mientras que los modelos Tab S8 lanzados en 2022 contaban con el Snapdragon 8 Generación 1. Si nos vamos a lo que nos va a traer esta nueva serie de Galaxy Tab S10, consistirá en tan solo dos modelos, el Galaxy Tab S10 Plus y el Galaxy Tab S10 Ultra, por lo que parece que esta vez Samsung omitirá el modelo estándar Galaxy Tab S10 para centrarse en estos dos dispositivos avanzados de mayor rendimiento. El modelo Plus, identificado en Geekbench con el número de modelo SMX828U, sugiere que contará con el chipset Mediatek Dimensity 9300 Plus, 12 GB de RAM y Android 14 como sistema operativo de fábrica. Este avance marca un salto significativo en términos de hardware y software, que va a ofrecer una de las más potentes en cuanto a rendimiento y funcionalidad. Aunque aún no hay una información oficial de Samsung, las filtraciones apuntan a un lanzamiento en octubre, pero si eres uno de los tantos que están esperando con ansias esta nueva serie de Galaxy Tab, suscríbete al canal porque voy a mantenerte informado con cada novedad que tengamos. Este gran cambio en el chipset, la adopción del Mediatek Dimensity 9300 Plus, podría influir significativamente en el rendimiento, la eficiencia energética y las capacidades generales de la tablet. Así que asegúrate de mantenerte atento para ser uno de los primeros en saber las novedades.